¿Qué tal jóvenes? En el siguiente video nos piden que calcule la diferencial total de la función dada. Ok, nos dan dos funciones. Vamos por el primer ejercicio. Decimos z igual a 2s cuadrado menos seno de t más el coseno de w cuadrado. Entonces diríamos, la diferencial de z es igual a la derivada 4s por la diferencial de s menos derivada de seno de t, coseno de t por la diferencial de t. Más derivada de coseno de w, sería primaria función menos seno de w al cuadrado por la derivada del ángulo, sería 2w, y por la diferencial de w. Si ordenamos un poquito, sería la diferencial de z igual a 4s por la diferencial de s menos el coseno de t por la diferencial de t, y más por menos sería menos 2w por el seno de w al cuadrado por la diferencial de w. Eso sería todo. En el segundo ejercicio nos da que z es igual a la exponencial de x cuadrado menos y al cubo. De la misma manera que en el ejercicio anterior diremos, la derivada de un exponencial es la derivada de su exponente. Entonces diremos, derivada de x cuadrado, 2x, por la diferencial de x, menos, derivada de y al cubo, 3y al cuadrado por la diferencial de y, y todo esto que multiplica al exponencial elevado al x cuadrado menos y al cubo. Y eso sería su solución.